¿Qué es la marca Islas Canarias? ¿Qué es la marca Islas Canarias? Este es el anfitrión corroborado por un lado por el número de expositores que van, las tres cuartas partes, más de las tres cuartas partes de los expositores son de otros destinos del mundo. Y un 30% aproximadamente de los visitantes profesionales también son del extranjero, con lo cual que el potencial que se puede desplegar ahí a nivel promocional es muy importante. Y Las Canarias acude a estas citas con el claro objetivo de aprovechar la recuperación de la demanda de viajes que ya se ha iniciado por parte de los alemanes. Y en este sentido también hay que decir que todos conocemos los datos de 2022, marcó la recuperación en un gran parte de número de mercados emisores, no fue en el caso de Alemania, pues nos ha costado un poco más. Se cerró el 2022 por debajo todavía aún de las cifras del 2019, pero hemos logrado una recuperación de este mercado del 85 con 8% que no es un mal dato. Y es que a pesar de que durante un tiempo, durante la pandemia, el mercado alemán era el que más crecía, el que más fuerte y potente se mostraba, después fue sustituido por el mercado británico. Una vez que Europa eliminó, bueno, Reino Unido eliminó las barreras impuestas en el ámbito sanitario y también por el Brexit, a partir de febrero del pasado año, el mercado británico empezó a coger la avanzadilla, volviendo otra vez a ser el mercado número uno y el alemán se quedó rezagado. Cierto es, hay que decirlo, todos lo conocemos, el mercado alemán se ha visto más afectado por la crisis económica, la crisis de Ucrania y todas sus consecuencias. De momento, para el año 2023, contamos con los datos de AENA del mes de enero, estamos hablando de pasajeros en este caso, y aunque los datos continúan marcando una evolución negativa, a excepción de la isla de Fuerteventura, sí que podemos observar que esta evolución es más, este descenso, esta evolución negativa es más atenuada que en otros momentos respecto a 2019 y todo lo que hemos vivido hasta ahora mismo. De hecho, esta situación podría acabar pronto, ya que a tenor de la evolución de las reservas y de las tendencias de viaje llevada a cabo por diferentes encuestas, tenemos esos datos y que compartiremos con ustedes en el mercado alemán, ya se va percibiendo esa recuperación de demanda de viajes por parte de los alemanes, y la vuelta a los patrones de comportamiento previo a la pandemia. Así, la última encuesta realizada en el mercado alemán por RA de noviembre del año pasado, revela que casi el 70% de los ciudadanos de ese país tienen intención de viajar. Y esta es la cifra más alta desde junio de 2021. Además, consultados también en noviembre pasado por sus prioridades de consumo, muy importante, de forma mayoritaria, un 59% contestó que los viajes de vacaciones es el segundo bien de consumo más preciado, después, eso sí, de la alimentación. Este es un dato que ha mejorado en relación con la anterior encuesta realizada en septiembre del 2022. Asimismo, para el conjunto de España, aumentaron un 32,5% las reservas de viaje vendidas en el mercado alemán el pasado mes de enero respecto al mismo mes del periodo 2022, según los datos de Affiliate, que es la agencia de marketing de resultados especializada en el sector turístico. Por tanto, yo creo que con todos estos datos, estas tendencias, podemos ser prudentemente optimistas de cara al futuro con este mercado. Y digo prudentemente porque la coyuntura económica sigue estando ahí, no es todo lo favorable, al igual que en el resto de países europeos, como nos gustaría que lo fuera, que fuera mucho mejor. Pero bueno, en todo caso, también las previsiones oficiales de crecimiento de Alemania para 2023 han variado. Ha sido revisada la alza, hemos pasado de una caída del 0,4% a un crecimiento del 0,2%, lo cual es positivo. El país parece ser que podría escapar de la recesión en este año, a pesar del encarecimiento de los costes como consecuencia de la guerra de Ucrania. También, por otro lado, hay que decir que esta población, la alemana, tiene un comportamiento muy conservador y es muy sensible a las noticias económicas de su entorno y como vemos, pues estamos constantemente con noticias buenas y noticias malas. De ahí que observemos que es un mercado muy polarizado en cuanto a la toma de decisiones del gasto en viaje. Encontramos por un lado, en las encuestas, aquellos que dicen que gastarán menos en sus vacaciones, un porcentaje que hay que decir que sube del 5 al 17%, por un lado, y por otro lado, encontramos a otro sector de la población que nos dice que van a gastar más. En junio del 2022, nada más y nada menos, se posicionó en un 15% de los encuestados, pero en noviembre del 2022, hace nada, ese porcentaje se elevó al 23% que afirmaban que iban a destinar más dinero a sus vacaciones. En cualquier caso, nos quedamos con el dato positivo de que incrementa la intención viajera. En nuestra mano estará captar a esos viajeros para que vengan a las Islas Canarias, que destinen más dinero para ello, además lo vemos también en las encuestas, esa evolución del mercado alemán, los que tienen intención de viajar y gastar más dinero es más potente en este sentido y tenemos que destinar también toda nuestra actividad promocional o intensificarla en ese sentido y también ahí es uno de nuestros objetivos en la ITB. En cuanto a la conectividad aérea regular con este país para este verano, abril a octubre, me refiero, todavía es un 4,9% inferior a la del verano pre-COVID. Contamos con una con 3 millones de plazas, una 70.000 menos respecto a la situación de referencia, pero no obstante, si comparamos estos datos respecto a 2022, el número de plazas con Alemania crece 14.860 asientos puestos a la venta, un 1,1% más. Avanza la conectividad, pero sigue sin recuperarse el 100% de lo que teníamos niveles pre-pandemia, no solo por razones de índole económica, sino también por los problemas que todavía persisten para encontrar personal cualificado en los aeropuertos y en las líneas aéreas alemanas. Por islas cabe destacar la recuperación de Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que el resto de islas permanecen en terreno negativo. Podemos ver que en el caso de Fuerteventura hay un 5,4% más de crecimiento y en Gran Canaria en 1,4% más si comparamos 2023 con 2019. Y sin más dilaciones, le cedo la palabra al director gerente de Promotour, José Juan Lorenzo, que les va a explicar con detalles el stand que llevamos a la ITB. En este caso contará con 775 metros cuadrados y nos van a acompañar 100 empresas canarias bajo la marca Islas Canarias. Una de nuestras principales preocupaciones o ámbitos de gestión o donde tenemos mejor desempeño es en llevar y mostrar con nuestro stand toda la potencia audiovisual de los productos turísticos de nuestras islas y hacerlo de una forma que sea con la menor huella de carbono posible y ser un destino que verbaliza claramente y que toma decisiones en ese sentido. El stand, como sabes, es fruto de haber medido la huella en ferias anteriores. Se diseñó completamente de nuevo para generar una menor huella de carbono. Este stand, con la configuración con la que vamos a Berlín, ya fuimos a Londres en noviembre, en enero a Fitur y ahora vamos a la ITB. Tiene la misma dimensión que el de Londres aproximadamente, un poco sensiblemente más pequeño que el de Fitur. Estimamos que va a reducir el consumo de energía del orden de un 30% y el consumo de transporte, que es el ámbito en el que más huella de carbono se genera con el transporte de todo el material, en un 20%. Seguimos con la aplicación de ferias, es decir, cero papel. Y en esta ocasión cada vez vemos que el interés, no el interés, sino realmente el compromiso de las empresas y de las islas y del gobierno con cualquier acción que hagamos tenga la menor huella de carbono va aumentando, en el sentido en que toda la delegación hemos recogido toda la información de vuelos, de hoteles, de transfer, que nos va a permitir, en este caso vamos a calcular la huella a posteriores y junto con la huella de carbono de Fitur y de Londres, haremos una acción en los próximos meses de reforestación y de compensación tal como se había comprometido la consejería. Poco más que añadir, consejera, el stand tiene una potencia visual extraordinaria, digital, detrás hay una potente base de datos de recursos turísticos, detrás hay un trabajo colaborativo con las sociedades de promoción y bueno, en las dos últimas ferias se ha demostrado un pabellón muy funcional y un pabellón muy dinámico y estoy seguro que en Alemania volveremos a sorprender porque es absolutamente nuevo para el mercado alemán con nuestra propuesta. También vamos de la mano de GMR y de la Sumería con los productos de Canarias.